Música Hola personas bonitas de youtube, aquí les traigo un outfit high love Hola, como pueden ver traigo un vestido straple negro con rojo, es el que mostre en mi ultimo haul Es mas corto de la parte de delante que la de atras Lo combine con estos zapatos negros en punta y con un poco de tacón De accesorios Como pueden ver traigo este anillo que me dio mi amiga Rose Que esta muy bonito, que me encanta Y unos aretes de lacito, igual que también me los dio mi amiga Rose El cabello lo peiné diferente Me peiné el fleco hacia los lados Y rice un poco la extensión Música Y pues de la parte de atras Es así Y pues eso es todo el outfit, los quiero Música Música Música